Nuestro amado y queridísimo presidente de España se ha volcado de lleno en la libertad de expresión de España y se arrodilla ante la ONU para pedir crear un foro en contra las fake news. Nuestro inquisidor dictatorial muestra su gran magnanimidad con este tipo de medios para su gente de España. Debemos perseguir a los enemigos de la democracia con la misma tenacidad y coordinación que ellos demuestran. Eso dice Pedrito. Añade también que el auge de los movimientos ultraderechistas responde a una combinación internacional entre ellos. Nuestros adversarios cuentan con importantes fuentes de financiación y esta ola reaccionaria no reconoce los resultados electorales, niega la ciencia, incluyendo el cambio climático y cuestiona la participación de la mujer en la vida pública. Esto dijo Pedro Sánchez. Con estas palabras se pone de manifiesto la gran maldad de nuestro presidente que es el brazo ejecutor de Soros y lo único que quiere es la destrucción de lo que él llama sus enemigos y, por supuesto, de España. Odia profundamente a nuestro país, a los españoles y a sus tradiciones y es un claro aliado de dictadores como Mohamed VI o Nicolás Maduro, de los que se considera Falconet y su vasallo y perro faldero. En suma, lo que quiere hacer Sánchez es crear su propio Foro Madrid como ya hizo Santiago Abascal y sus compañeros hace ya unos años.